Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, pero juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de borrar Un mundo más feliz, un nube de cristal, pero todo lo que yo... ¿Para dónde vamos? Directo a Santiago Papascaro, primo Ya le llegaron a Santiago Papascaro, ahí lo vemos ¿Qué soy? ¡Gracias!